¿Cómo estaré el día de hoy? Yo soy Shusha. No, bueno, no me llamo Yuya. Para los que no me conocen, yo soy Marianne. Pero todo el mundo me dice Yuya. Todos mis amigos me dicen Yuya, así que si quieres, me puedes decir Yuya. Lo que hago por aquí es subir videos de belleza y de esas cosas. A las mujeres les encanta y a algunos hombres también me ven porque supongo que estoy curiosita. Creo que sí. No lo sé. Bueno, en realidad él y yo nomás estábamos de chismos. Realmente mi voz real es la de ahorita. Y lo chido de todo esto es que muchos me dijeron así como, Yuya, tú puedes, te apoyamos. Digo, o sea, sé que mi voz es terrible, pero me sentí peor, ¿sabes? Como puras, ¿cómo estaré el día de hoy? Yo soy Shusha. No, bueno, no me llamo Yuya. Para los que no me conocen, yo soy Marianne. Pero todo el mundo me dice Yuya. Todos mis amigos me dicen Yuya, así que si quieres, me puedes decir Yuya. Yo no tengo ningún problema. ¿Qué quieres entender? Luego ustedes me dicen, ay Yuya, antes era chévere. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Mmm, Yuya. Aquí estoy de vuelta con todas mis ganas. Ojos les van a faltar para ver los videos de los miércoles. Ojos les van a faltar. Para recordarles, por si es que ya lo olvidaron, los videos de los miércoles se caracterizan por ser súper cortititos. Súper. Sencillos y fáciles de entender. Lo que hago por aquí es subir videos de belleza y de esas cosas. A las mujeres les encanta y a algunos hombres también me ven porque supongo que estoy curiosita. Creo que sí. No lo sé. Las cosas calientes que le pongo al cabello, pero en verdad. La verdad es que de pronto sí le hago cosas terribles. Le sigo haciendo cosas terribles, pero me pongo esto y me ha ayudado muchísimo. Espero que este tutorial les sirva muchísimo. Y les agradezco por todo el amor, por todo el apoyo. Gracias. Gracias por ser tan incondicional. Quiero mucho, mucho, mucho. Y espero que nunca me abandonen porque yo no las voy a abandonar. Nunca. ¿Vale? Trato hecho. Dando muchos besos aplastantes, chiquitos, chiquitos en sus parpallitos. Gracias.